...la más divina. ¿Dónde estás, Agustina? Hola, Fito. Hola, grupo. Hola, doctora. Y bienvenida. Qué gusto que hayas vuelto a nuestro programa. La verdad que se extrañaba la doctora, hay que decirlo. Y muy interesante todo lo que está ahora hablando. Y el cierre me encantó porque hay varios haters por ahí hablando de eso. Así que me parece muy bien. A todos nos gustó igual la propuesta de 6 masturbaciones por día. Está mía. ¿De cuántas? 6. No, es un montón. No me da la energía ni la vida para hacer eso. Bueno, estamos acá en la parada ya en Rondoy Paysandú. Y ya viene un bondi que lo estamos persiguiendo por la aplicación. Así que nada, nos vamos a subir a 130, creo. La Paz. ¿Te parece bien? Me encanta. Perfecto. Porque queríamos, mirá, estábamos jugando a la apuesta que nos subíamos a 582. Pero 582 pasó un poquito antes de que nos dieran el paso. El chofer quería quedarse a esperar, quiero decirlo, pero no quisimos ponernos en contra de la población que viajaba. Entonces le dejamos seguir su marcha. Qué pena. ¿Ya sabés qué vas a cantar? Sí, voy a cantar una canción que se llama Raza Perro. Raza Perro, me parece muy bien. ¿Es del último álbum, del nuevo álbum? Del último álbum, sí. De Panda, que es lo que vas a presentar el 22 de junio a Lobo Balso. Exactamente. Así que tenéis un adelanto. Bueno, acá lo para la gente. Vamos a ver. Ah, y se suben muchas personas, así que atrás de las personas vamos nosotros. Disimuladamente. Vamos a esperar que suban. Nadie se va a dar cuenta. Disimuladamente ahí con el sumulto. Nadie nos ve. Ay, suben todos ese oído. Me voy a fijar acá. Claro, suben todos acá. Chafer, buen día. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Ciudad Viva. ¿Podemos subir a cantar un temita? Ay, no lo veo. Si me dice que sí o que no. Qué suspenso. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Ya, el primer paso ya lo dimos. ¿Qué es subir? Paso número uno. Suban ustedes y nosotros subimos atrás. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buen día. Vamos a subir a cantar. ¿Tiene algún problema con eso? ¿Le parece bien? Al contrario, me parece bien el arte ciudadano y más si se hace en los recorridos de los ómnibus, me parece que está bueno. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Walter. Walter. Gracias, Walter. Buenísimo. Lo vamos a dejar subir y vamos atrás. Así que vaya preparando las palmas, los gritos, todo lo que amerita. ¿Monedas? No, las monedas no. No pedimos plata nosotros. Es la nueva. Es la nueva. Zafamos de esa. Zafamos con la electrónica, pero no. En este caso no vamos a pedir dinero. Podría ser una buena opción. Y bueno, sí, aparte se puede tenerlo, ¿viste? El post que tiene en post. Entonces, aunque le diga que tenés tarjeta, te la ganan. Y ahí hay que desembolsar, no queda otra. Código QR, ¿no? Código QR. Podría ser la nueva modalidad. Sí, porque con el post no cobrás nada. Bueno, este ómnibus se ve que, ay, claro, te descuentan. Porque cuando te descuentan, la gente te va a dejar 10 pesos y te descuentan 8 o 11. Y bueno, y llegó el momento de subirnos, al fin. A ver. Qué bueno que cargamos el OVNUS, cargamos al público. Va a parecer que... Porque es el artista callejero, ¿no? Te llenan los ómnibus. Te llenan los ómnibus. Los teatros, te llenan todo. Ah, te llenan los ómnibus. Parece que contratamos público. Qué grande water. Se llenó justo ahora. Porque esto en la televisión es todo mentira, señora. Permiso, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Está bien. Fabián, muchísimas gracias por permitir subirnos el coche 539, el 130 de Rumbo a la Paz. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Ay, qué buena onda. Me encanta, señor. Soy Agustina de TV Ciudad, Ciudad Viva. Estamos en vivo en este momento. Prende la luz. Ahí va, que prenda la luz. ¿Viste? Está pidiendo la luz el señor. Él me cuida. Y vamos a... Les traemos una invitación. El 22 de junio, en la sala Hugo Balzo, se presenta el álbum Panda de Milonga Indie, que es una banda muy interesante que ya les invito a que puedan ir a buscar en Spotify y en redes sociales también en Instagram. Y ahora vamos a cantar acá. Rodrigo, ¿qué nos vas a cantar para adelantarnos ese álbum? Bueno, buenos días para todos, para todas. Voy a cantar una canción que se llama Raza Perro, que forma parte del álbum Panda. Y bueno, gracias por escuchar y qué calentito que está acá dentro del Bondi. Está muy lindo. Sí. Te vas a estar acá, así que va mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegando tarde otra vez Buscando ser inmortal Cambié el lugar del amor Te imaginaba casual Buscando ser como vos Plantándote en el altar Viendo tu nave espacial Estacionada al revés Estacionada al revés Disimulaba también Cambiando el mundo en un bar Soñaba ser una flor Tapada en la Rolling Stone Mirando el tiempo pasada al revés Mirando el tiempo pasar Yo me dejaba llegar Un rollo sin revelar Coleccionado que hacer Yo te invité a conversar Con marihuana tal vez Con marihuana tal vez Más torpe que no sé qué Cara de foto Carne Me cuesta verte llegar Siempre elegante tu andar Tan fina como un cristal Y yo Tan raza, perro y vos no 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 Muchas gracias, chef. Qué lindo, muchas gracias. Qué gran público, la verdad. Felicitaciones por este público. Tremendo, tremendo. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. La verdad que se sintió muy bien, tremenda la canción. 22 de junio en la sala Hugo Balso se presenta Panda y ahora en un ratito nosotros nos presentamos ahí en el estudio con ustedes, compañeros, compañeras. Sí, gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Bajate antes de la paz, por favor, si no vas a llegar cuando ya terminó el programa. Porque era para la paz. Señores, señores, nosotros nos vamos también, pero nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausita así pequeñísima y ya seguimos, ya está el cuervo entre nosotros, señoras y señores, ya volvemos.